¡Anda! ¡Qué sorpresa! ¿Pero qué hacéis vosotros dos por aquí? Pues va a ser verdad que no se me da tan mal eso de fingir. Normal, he aprendido de los mejores. Cero rencores. ¿Qué estaba yo pensando? ¿Qué necesitas, patito? Me gusta llamarme así en la intimidad. Cada uno tenemos nuestras cosillas. Y digo, ¿por qué no llamas a Mike y le pides que te devuelva tu anillo? Pero como nunca me coge el teléfono... ¿Él es? Él es un hombre de recias costumbres. Trae a sus novias a los mismos sitios. Les habla de las mismas cosas. Les promete lo mismo. Y luego los ignora y ni siquiera contesta sus mensajes. ¿Te he llevado ya al parque de atracciones? A mí me llevó en la segunda cita. Ya, veo que sí. Al principio me dolió un poco. Un poquito. Pero luego es que ya solo me dan ganas de darte las gracias. Porque no sabes de lo que me has liberado. Que sí, que es muy manjo y todo lo que tú quieras. Pero luego empieza con lo de que eres el amor de su vida. Que necesita compartir su mundo interior contigo. A los dos meses. Pero si no, no hay tiempo ni a decirte que te quiero. ¡Pesa! Parece que aún tengo un poquito de rabia interior. Pero estoy bien. ¿Y tú? ¿Por qué lloras? No me digas que a ti también te ha dicho lo de comprar un cachorrito para formar una familia. No. ¿En serio? A ver, maja. ¿Te importaría limpiar de las lágrimas y devolverme mi anillo? Sí, el que llevas puesto. No es por el dinero. No soy yo una persona especialmente capitalista. Pero tiene un gran valor sentimental. Lo llevo hasta el día de su muerte. En su decrépito dedo. Mi amada abuelita. ¿Qué sinvergüenza? Oye, pues... ¿No haces mala pareja? ¿O hacíais? ¿No?